... Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia. Que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada porque para él primero va tú. Primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. Donde todos unidos rompemos barreras entregando todo el alma y corazón. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. El nombre mío es Raúl Sosa. Yo tengo más de 50 años. Yo soy fundador de este barrio. Lo más que nosotros queremos es que nos agreden los finachos que están todos de bancado. Hoy estoy muy agradecido con lo que están haciendo. Guarino es un patriota. Apegado absolutamente a sus principios. A lo que fue leal hasta el día de su muerte. Estas cosas tienen un incalculable valor. Quizás nuestra generación no tuvo todas las oportunidades que el gobierno de Luis Abinader le está brindando a la juventud. Hoy está dejando aperturado el centro número 50. Y es un honor que seamos nosotros los azuanos. Que tengamos la dicha de celebrarlo junto con él. Se ve muy fácil el número 50. Pero ustedes no saben qué cantidad de horas, qué cantidad de trabajo hay que realizar para usted tener 50 centros abiertos. Ya en menos de dos meses hemos hecho 20. Pero nos queda pendiente hacer 50 centros más lo que quiera de año. Yo pensaba que era imposible. Pero me estoy dando cuenta que es una realidad. Vamos a llegar a ser cierto este año abierto. El programa Oportunidad 1424. Lo que queremos es que los jóvenes sean entes de producción. Se inserten. Hagan un plan de vida. Cambien su vida. Se vuelvan un ente productivo. Y nosotros lograr que miles de jóvenes conviertan su realidad. El éxito está para la gente que se prepara. Para la gente que cuando llega la oportunidad tiene la capacidad. Y tiene todo lo que se necesita para aprovecharla. Aprovechenlo. En esto no vean dificultades. En esto solamente vean oportunidades. Y vean cada cosa que pase en el camino como parte de su historia. Buenos días, mi gente querida. Desde tempranito aquí en La París. Supervisando cómo va nuestro trabajo. Estamos donde va a construirse la plaza administrativa. Para la sostenibilidad de esta área. Esto es primordial. Desde aquí operarán todas las direcciones de la Alcaldía del Distrito Nacional. Que necesitamos en el día a día. Trabajando aquí junto a nuestros jugos negros. Esta es La Palabra Diaria. Un verdadero encuentro con Dios. Mi vida está en orden y estoy en paz. Si me siento abrumado. Puede que no sepa por dónde comenzar. O a qué tareas debo darles prioridad. Recupero mi compostura. Y retomo mis objetivos al recordar que el orden es uno de mis dones espirituales. No necesito desearlo ni orar por él. En su lugar afirmo. El orden es la verdad de mi vida. Al seguir calmadamente mi dirección interna. Me aseguro que nada quede a medias. Estoy en paz. Aún si las apariencias sugieren lo contrario. Tengo presente que el orden divino existe hasta en medio del caos. Estoy completamente presente en el momento. Ya no me angustia el futuro. Doy gracias porque el orden divino está siempre activo en mi vida y en las vidas de los demás en todo el mundo. Texto bíblico, Proverbios 16, 9 El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. Esta ha sido la palabra diaria. Un verdadero encuentro con Dios. Un verdadero encuentro con Dios. ¿Qué cosa que haya que resolver por el poblado? Carolina Mejía. Carolina. Yo soy del modo periodista. Yo soy nacido en esta zona de mejoramiento social. Usted tiene que a usted le faltó algo. ¿Era la hija de quién es que usted es? Yo soy de papá. Ningún gobierno de Carolina Mejía. Ningún gobierno, ningún gobierno en ningún tiempo le había puesto la mano a este parque Carolina Mejía. Te agradecemos en nombre de los comunitarios de esta zona que hayan rescatado este parque que estaba abandonado. Y del moro, y dale una vueltecita para que alumbres, para que puedas grabar todo lo iluminado que está. Y del moro, y de aquí, pues usted no lo sabía. No, pero oye. Gracias, Carolina. Además, y del moro, vamos a darle un aplauso de nuevo. Espérate, mi amor. Un aplauso de nuevo a nuestros aliados, al popular. Sí. Eso es importante la gente. Esa es Carolina Mejía, señor director, la alcaldesa natural del Distrito Nacional. Una inauguración de un parque del barrio Mejoramiento Social en el Distrito Nacional que tenía más de 30, 40 años abandonado. Ese parque está frente a la plazoleta, la trinitaria. Cuando usted cruza el puente desde San Juan Domingo Este hasta el Distrito Nacional, es ese parque que se ve ahí a la derecha. ¿Eh? Que estaba deteriorado Carolina Mejía. Está restaurando. No solamente porque yo pensaba Carolina Mejía, pero vas aquí para la circuncisión número 3 porque veíamos que ella recató aquel parque. El parque de la circuncisión número 1, de la circuncisión número 2. Pero la circuncisión número 3, ¿eh? Que es una de las circuncliciones del Distrito Nacional más poblada y más perremeíta. ¿Eh? Esta fue la circuncisión que llenaba el puente de las 17. Cuando Peña Gómez decía, voy por el puente de las 17. La gente de ahí, de Guayupita, de la Ciénica, Mejoramiento Social, Villa Francisca. ¿Eh? Del Caliche. Un saludo a la belleza del Caliche. ¿Eh? Que esa es la gente que llenaba la 17 detrás de José Francisco Peña Gómez. Necesitamos un comedor económico en la circuncisión número 3. ¿Eh? Edgar Félix. Míralo ahí ese trabajo excelente que ha hecho Carolina Mejía. Señor director, le envié ahí. Señor director también. Le vamos a poner el video donde aparece el doctor Burgos Gómez. ¿Eh? Entregando el informe. Mira, vamos a escuchar ese video, señor director. Señor director. Señor director, le envié a la Comisión de Administración de Ordenes de Estado. El nuevo director de bienes nacionales. El doctor Rafael Burgos Gómez entrega el informe final de la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado al ministro de Hacienda, Jorge Vicente. Una acción del presidente Luis Abinader deficientizar el Estado y disminuir el gasto público. El doctor Rafael Burgos Gómez, el encargado de esas instituciones que tenían funciones duples, que las creó el PLD. Por ejemplo, la OISOE. Era la oficina supervisora de obra del Estado. Que ahí fue que se hizo millonario. Félix Bautista. ¿Eh? Hacía una función similar a la de obra pública. Entonces, encargaron al doctor Burgos Gómez de esa actividad. Ya la OISOE desapareció. Y fue, ahora pertenece a obra pública. Una sola institución. No dos instituciones haciendo lo mismo, construyendo cosas. ¿Eh? También el CEA, que ya no tenía razón de ser porque es el Consejo Estatal del Azúcar. Ya aquí, Leonel Fernández se encargó de desbaratar el CEA. La producción azucarera, hasta los rieles lo vendieron. Las vagones del tren no se sabe dónde están. Y ya esas instituciones desaparecieron. El doctor Burgos Gómez está encargado de esa actividad. Señor director, le envié unas imágenes de Roberto Fulcal. Yo quiero hablar, señor director, de Roberto Fulcal. El doctor ex ministro de Educación, hasta ayer. ¿Eh? Roberto Fulcal es un hombre serio. Vamos a empezar por ahí. Roberto Fulcal, le envié varias imágenes, señor director. Dijo que en la mañana de hoy, míralo ahí. Roberto Fulcal fue víctima de un, vamos a decir, de una campaña mediática, en su contra, organizada por algunos suplidores del Estado, poderosos, que tienen, que eran los mismos suplidores del Estado, que suplen de todo, en todos los gobiernos. Suplen. Usted no puede ser suplidor del Estado y suplir mascarillas, guantes médicos, equipo médico, y también cuadernos, lápices, y también blovarrillas, y también de todo lo que usted quiere. Ustedes, ah, sí, yo te lo suplo, la misma compañía. Cinco compañías de los mismos dueños. Ustedes saben que para el Estado comprar, tiene que haber un proceso en el que compras y contrataciones, debe estar más pendiente de eso. Para el Ministerio de Educación comprar una cosa, el ministro no puede comprarla. Dice, vete y compras, no es tú mismo, sino es que son varias compañías, hacen una oferta, yo te lo pongo a 10, yo te lo pongo a 12, yo te lo pongo a 15, y se escoge la mejor oferta. Bueno, pues aquí hay gente, suplidores del Estado, que se han hecho expertos en suplir de todo, en suplir de todo. Imagínense un artículo, yo te lo vendo. Entonces, ellos mismos forman varias compañías, la misma gente adentro, los mismos integrantes de la compañía, y participan en la licitación. O sea, que cualquier compañía que gane, ganaron las mismas gentes, los mismos integrantes. Y no solamente en el Ministerio de Educación, en todas las instituciones públicas, gente que se han hecho expertos, supliendo de todo. Como los ministros no pueden comprar ellos mismos, sino es una licitación, hay gente que se han hecho un tigreaje de eso, de formar compañía, y de suplir. ¿Qué es lo que necesitas? Yo te lo suplo. Hemos visto los trabajos de ese magnífico equipo de Somos Pueblo, que está destapando muchísimas investigaciones importantes. Atención, Carlos Pimentel. Bueno, pero en el Ministerio de Educación se dio esa situación, de que Fulcar observó que la misma compañía, era la misma compañía de los últimos 16 años, que son las mismas constructoras, que construyeron el PLD, que duran 16 años, y en Porto, y con Daniel, y con Leonel antes. Son la misma gente que están construyendo y vendiéndola al Estado hoy en día. Y te forman una compañía de hoy para mañana. De hoy para mañana te forman una compañía y la someten en la licitación. Ay, ganó la compañía mía. Fulcar se quiso oponer a eso y protestar. ¿Y cómo va a ser? Bueno, pues se pusieron para Fulcar, en buen dominicano. Le hicieron una compañía que lo acusaban de toda la corrupción y de todos los posibles hechos y por haber acusado a Fulcar. Hasta de lo que sucedía en el INAVIES, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil tiene su propio director y su propio presupuesto, y son los que suplen los desayunos y el almuerzo en las escuelas. Si salía mal, no criticaban al director de INAVIES, criticaban a Fulcar, porque eso es el desayuno escolar, y la gente entendía que Fulcar era el responsable, el culpable. Ah, que mira lo que le están dando en la escuela a los muchachos, por eso es INAVIES. ¿Eh? Y así una serie de cosas, una serie de periódicos y medios importantes que empezaron a publicar en contra de Fulcar, un hombre serio. Fulcar fue el coordinador de campaña de Luis Abinader, en la campaña del 16 y en la campaña del 20, Roberto Fulcar. Míralo ahí, ah, ese soy yo. ¿Eh? Entonces, señor director, ¿cómo va a ser posible que ahora los propios perremeístas, los propios perremeístas, son los principales que están atacando a Roberto Fulcar? Ah, míralo ahí, que sí, ok, está bueno que te pasara. Es el PRDismo empedernido, como decía José Francisco Peña Gómez. Solamente el PRD destruye al PRD y el PRM, el mismo PRD, la misma gente que está en el PRM, son la misma gente que estaba en el PRD. Y continúan opinando, destruyendo, destruyendo a su propio compañero, haciendo leña del árbol caído, haciéndose eco de esa campaña de descrédito en contra de Roberto Fulcar, que inició en el Ministerio de Educación, en medio de una pandemia, y resolvió como pudo. Resolvió, aquí se daban las clases escolares. ¿Eh? Porque el mundo estaba cerrado. Roberto Fulcar dijo, no sé si ya me puso esa imagen, que iba hoy en la mañana para solicitar una auditoría, que le hagan una auditoría interna. Dice, mañana por decisión propia solicitaremos a la Cámara de Cuentas una auditoría a nuestros dos años de gestión al frente del Ministerio de Educación. Y luego, de ahí, en momentos después, pasaremos el mando al nuevo Ministro de Educación. Creemos en la institucionalidad y en la continuidad del Estado. También tenemos ahí un tuit que dio Juan Ubiere. ¿Eh? Dice, independientemente de mis diferencias con Roberto Fulcar y de cualquier error que Fulcar haya cometido, la verdadera razón de su institución está en las ambiciones y avaricias de un poderoso empresario y editor, también de Ducas, que quiere manejar el control del 4% de la educación para la oligarquía. ¿Eh? Yulca Pérez también dio su opinión y otros más que han opinado, incluyendo a Vinicito Castillo, que aconsejó a Fulcar. Dijo, vete, yo entiendo, dice Vinicio Castillo, Vinicito, que tú eres un hombre serio, vete tú mismo y solicita tu auditoría. Desde este canal creemos en la honestidad y la integridad de Roberto Fulcar. ¿Eh? Dame una pausa. Señor director. Y la verdad dice, buenos días. Y la mentira dice, el cielo está hermoso. La verdad, saca la cabeza y dice, el cielo está hermoso. Dice, miran el lago. Y la mentira dice, el lago está precioso. La verdad, mira hacia el lago y dice, es verdad. Caminemos allá, caminaron allá. El agua está fresca, deberíamos nadar ahí. Y la verdad, toca el agua y dice, es cierto. Se quitan la ropa y nadan en el lago. La mentira viene saliendo, sale primero que la verdad, se pone la ropa de la verdad y se va. Y la mentira, la verdad, cuando sale y ve la ropa de la mentira, prefiere irse desnudo. Y todo el mundo empezó a relajarla y a gritarle, estás desnudo. Y desde entonces, la gente prefiere la mentira vestida de verdad que la verdad al desnudo. La verdad siempre será ácida, siempre será fuerte, siempre será dura, pero siempre será la verdad. La mentira puede vestirse de lo que sea, puede pintarse de lo que sea, pero puede confundirte fácilmente. A veces no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos sean frontales, no nos gusta la persona que no nos tiene miedo. ¡Gracias! 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 Veo muy positiva y muy atinada y oportuna la medida que está tomando el presidente con relación a la seguridad del país, para que el país pueda funcionar mejor. Así podemos salir a la calle sin problemas, tranquilos, que no haya miedo ni nervios. La medida que ha tomado el presidente Luis Abinadel ha sido muy positiva. Felicito al presidente por esa medida que ha tomado y le deseo éxito para que se pueda llenar el objetivo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Porque tenía una audiencia y teníamos como tema principal las modificaciones, la aprobación de la ley de extinción de dominio. Señor director, un video que yo le envié ahí de nuestro invitado. Si usted no tiene delito, vamos a escuchar de qué se trata. ...en el pasado y no tenemos... ¿Dónde compró los blogs? ¿Dónde compró la varilla? ¿A los constructores? ¿Cómo le pagó? No guardan nada de eso. Resulta entonces que si se le ocurre a un fiscal de la República, a cualquier funcionario de la República que en ese momento tenga el dominio de la cosa pública y él quiera cuestionar el patrimonio suyo, cómo usted adquirió ese vehículo que lo compró, que se lo compró una persona acá, que el dinero se lo ganó porque usted ejerce una profesión liberal, porque usted no guardaba su dinero en banco, sino que lo guardaba en su casa, como hay dominicanos que guardan su dinero en su casa, usted va a perder esa vivienda y perderá también ese bien mueble que se trata de su vehículo. La ley de extinción de dominio va a aniquilar lo que es la presunción de inocencia, de que a él hay que probarles y en esta ley él tiene que probar. Luego esa ley viene y ataca el artículo 110 de la Constitución. El artículo 110 de la Constitución dice lo siguiente, Y retroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo tolerido, no tiene efectos retroactivos, sino cuando sea favorable al que esté en su judicio cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Miren, esta ley dice que usted tiene 20 años, regresa 20 años, al pasado 20 años, todo lo que usted adquirió 20 años antes de la evidencia de la ley puede ser cuestionado y usted tiene que buscar la forma. Ahí podemos escuchar bien distinguido, aunque muchos de esos preceptos ya variaron, porque en este video aún no se había aprobado la ley de extinción de dominio. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Es correcto, este era el anteproyecto que sometió el distinguido senador por la provincia de Santo Domingo y era un anteproyecto que violentaba de forma innecesaria, de forma incorrecta, salvaje, primitiva y brutal la Carta Política de la Nación. Por eso, el legislador democrático no se podía dar el lujo de pretender que se votara una ley que enfrentara la Constitución. Allí, la presunción de inocencia no existía, allí la ley era imprescriptible, allí el 2% law, el debido proceso no existía. Por suerte que la Cámara de Diputados, su cuerpo de abogados y los diputados reflexionaron y dijeron si nosotros nos sumamos a esta intención, esa ley va a ser desnaturalizada por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, tenemos que votar un instrumento jurídico que le sirva a la República. Y en ese sentido, todas esas cosas inconstitucionales, la Cámara de Diputados la salvó. Hay que decirle eso a la República. ¿Por qué la Cámara del Senado aprobó esa agravazada? Yo no entendí, la verdad es que no entendí cómo el Senado de la República, un instrumento idóneo, necesario, fuerte, se prestó a votar un instrumento o a pretender que un documento de esa naturaleza sea servido al país. O sea, un documento que era inconstitucional. Que tocaba con la Constitución. O sea, cómo nuestros senadores, una parte de los senadores, porque otra parte es importante, no votó por eso. O sea, pero mayoría votó por eso. Entonces, cómo el instrumento idóneo, válido, para votar un documento o una ley que rija el destino del pueblo dominicano, en una dirección determinada, entonces se prestaba a votar una cosa de esa naturaleza. Ellos cayó en manos de la Cámara de Diputados, de Alfredo Pacheco. Y corrigieron. Y corrigieron los encargados de hacer todo, como 40 correcciones, dicen Guido. Sí, más de 40 correcciones. Ahí también intervino Amado Díaz, que es un gran diputado de la República, y el presidente Alfredo Pacheco, cuando vio que es abogado también, cuando vio esta monstruosidad, dijo, no, pero perece, es que nosotros somos legisladores. Entonces, nosotros representamos al pueblo. Nosotros no podemos servir un documento que atente contra la libertad del pueblo, contra la tranquilidad del pueblo, contra un individuo que obtuvo un bien a base de sacrificio y de trabajo, y luego se le pueda ese bien quitársele, apropiárselo, y regresar al pasado, a 20 años una gente. Aquí hay una cultura, líder, de que la mayoría de nosotros no, o una parte importante de los dominicanos, no guardamos papeles. Sí. Y hay dominicanos que han creado patrimonios, capitales bien habidos, y lo han hecho a la base de sus sacrificios, y no tienen papeles guardados. Además, en la presunción de inocencia, que decían que usted era culpable, y usted tenía que demostrar que no. Aquello era la peor de la locura. Sí. O sea, el indubio pro reo, el fardo de la prueba, el Senado de la República, o los senadores, querían invertirlo. O sea, cuando, si el Estado dice que Juan es un delincuente, es el Estado que tiene que probar qué tipo de delincuencia fue la que Juan cometió. No, Juan tiene que probar que él no ha hecho eso. Qué ley inocente. O sea, era una cosa totalmente absurda lo que se pretendía. No era una ley de... Es decir, como de eso que se hizo en la España, de esa persecución, de esa casa de brujas. Era una ley de dictadura. Sí. O sea, en democracia se pretendía votar una ley de dictadura. O sea, es un asunto de medio evo, una cacería de brujas. O sea, para que el Estado tomara a cualquier ciudadano, básicamente político, y entonces le destruyera en segundos de su vida. Y le aniquilara su patrimonio y todo. O sea, era, aquello era como, vamos a votar una ley para salir a perseguir a un grupo de gente que no nos... Como la Inquisición. Pero, pero, pero... Como la Inquisición, no es la palabra que estaba buscando. Correctamente. Era un asunto como de Inquisición, lo que sucedió en... Además de distinguido, en la Cámara de Diputados se corrigió lo que envió el Senado, que se le daba un 3% al que denunciara. Por ejemplo, yo lo denuncio a usted, ¿qué? Esa casa, Pelebol, que la compró, y si se comprobaba que usted la acusaba, a mí me tocaba el 3%, del 3% al 6% del costo de esa casa que le quitaron a usted, porque suponiendo... Sí. Convertían a los dominicanos en, si no en calié, en persecutores, para tener beneficio, porque eso era decirle, conviértate en un denunciante. Y luego entonces tú vas a recibir por tu denuncia, porque tú lo que quieres, un dominicano, el Código Procesal Penal y la Ley Dominicana establece que cualquier dominicano puede denunciar la comisión de un ilícito penal. Yo veo que está sucediendo algo, yo lo puedo denunciar, pero yo no puedo derivar consecuencias económicas de esa denuncia, o sea, yo no puedo tener resultados económicos, hacerme rico con esa denuncia, no. Pagarle por chivatear. Convertir los dominicanos en chivatos, esa es la palabra que me faltaba, convertir los dominicanos en chivatos. Y también se busca un dinero, se puede asociar el ciudadano con un fiscal para perseguir propiedades distinguidas. Sí, no, era una, era aquello, aquel instrumento era una verdadera locura, aquel instrumento era un desacierto, aquel instrumento era algo ilógico, irracional e irreflexivo. O sea, todos estamos de acuerdo con que una gente no puede ir a un cargo público o a ejercer cualquier tipo de actividad, enriquecerse violentando la norma. Eso, todos estamos de acuerdo con que la república no puede permitirse que la gente se enriquezca de forma ilícita, inapropiada, un enriquecimiento ilícito y justificado. Eso estamos de acuerdo con que creen. Pero no podemos estar de acuerdo en que usted, sobre ese predicamento, sobre esa filosofía, usted quiera violentar la norma, usted quiera convertir a un ser humano en nada, reducirlo a la nada. O sea, en eso nadie está de acuerdo con eso. El Estado Dominicano, el Estado Social, Democrático y de Derecho, como es la República Dominicana, lo que impera es la ley. Entonces la ley dice que hay una constitución que hay que respetar, que hay un debido proceso que hay que respetar, que el ciudadano es inocente hasta que se pruebe lo contrario en todas las instancias. Entonces, eso hay que respetarlo. Por suerte que la Cámara de Diputados vio y dijo, nosotros somos diputados de la república y nos han elegido para respetar la constitución, no para asociarnos a este despropósito del Senado, de algunos senadores de la república, porque esto es un despropósito. Esto es una ley infame. Esto es una ley infame. Entonces esa infamia jurídica que se quería votar en la república fue salvada. Entonces se ha votado una ley que el Estado podrá hacer las diligencias respetando siempre el debido proceso. Y yo debo decirle a ustedes que la ley de institución dominio no era necesaria, para que la república lo sepa. Lo dije en el pasado y lo digo ahora. Porque el estamento jurídico normal, normativo normal, permite, normativo, permite que a un ciudadano en el proceso ordinario penal le confisque sus bienes, le incaute sus bienes. La ley permite eso, el código procesal permite que a cualquier persona acusada de cualquier tipo de ilícito penal, usted pueda inhabilitar sus bienes, incautárselo y luego pueda confiscárselo. Y eso se hace con mucha frecuencia en los tribunales. Los tribunales de la república cuando declaran culpable a una persona y luego se determina que no solamente violentó una ley, sino que se enriqueció y que compró otros activos y otros bienes y generó patrimonio con esa violación a la norma, entonces también ordena la confiscación y la incautación de esos bienes. Eso se hace. Lo que pasa es que nos dijeron que había que aprobar rápidamente una ley de extinción de dominio. Eso es lo americano que le quitaron... Norteamérica impuso esa ley y como nosotros somos ciegamente obedientes y de forma irreflexiva con los amos del norte, entonces dijimos sí hay que votar esto y hay que votar esto. El presidente fue que dio la directriz. Violentándolo todo. No, pero eso no puede ser. O sea, usted representa una nación, usted es un legislador, usted es un servidor público que el pueblo ha votado para usted para que usted preserve sus derechos, para que usted preserve su felicidad, para que usted preserve su integridad, para que usted genere paz, progreso, bienestar y seguridad. O sea, esa es la función del político. Si el político no logra eso, es un político fracasado. Entonces tú como político no puedes pretender que me persigan y que me persigan por siempre. Y que yo tengo una espada de amoscle encima de mí hasta que a alguien, a una autoridad se le ocurra preguntarme ¿De dónde yo saqué cinco pesos para comprar un vehículo? ¿De dónde yo? Pero yo soy un profesional liberal. Yo no creo en la marca, digamos, ¿no? Porque hay dominicanos que no guardan su dinero en banco. Y eso no es ninguna violación a la norma. Que sus centavos lo ponen debajo como lo hacían nuestros viejos, debajo del colchón. Hay gente que tiene caja fuerte en su casa y en otros espacios. Y entonces ese dinero como profesional liberal lo tiene ahí, que hizo una consulta, que hizo lo otro. Y vendió una vaca, lo que sea, y vendió eso. Y después, pero tú tienes cincuenta vacas, mil vacas. Sí, porque fui guardando dinero y fui comprando más vacas, y mi vaca pariero. Pruebe eso. No, yo no tengo forma de probar. Toda esa vaca usted la perdió y usted entonces ya queda sin nada. Pero eso puede ser así. O sea, el Estado puede hacer una jugada de esa naturaleza en contra de su pueblo. Por ejemplo, los senadores y los diputados pueden darse ese lujo de confabularse para votar. La competencia de los senadores, ¿los senadores son abogados? No, la ley no obliga a que el senador sea ni el diputado. Pero son los que crean las leyes. Sí, pero no obliga, porque puede ser cualquier ciudadano de la República lo que tiene que tener sentido común. ¿Cómo te va a armar ese muñeco para enviárselo a Milton Rey Guevara, al Tribunal Constitucional, para que se lo tumben? El Senado tiene, y siempre ha sido así, tiene consultores jurídicos. O sea, los consultores jurídicos debieron decirle a los senadores, miren, esto no puede ser posible. No aprueben eso, porque eso lo van a destrozar. Eso no va a pasar el sedazo de un estudio constitucional, porque yo no tengo que probar. Poco profesional. Hay una inoxervancia, porque los que están allí, los abogados que están como consultores, son gente con muchas condiciones académicas y una buena forma, una sólida formación, pero no tuvieron la voluntad o la gallardía de decirle al presidente del Senado... Eso lo que pasó fue una situación... Eso no va. ...en el país... Una repulsa... Una repulsa de que todo el que tenía dos sesos de frente, condenara ese mamotreto que fue enviado a la Cámara de Diputados. La república se levantó en contra de eso, y dijo, no, pero esto no puede ser. Eso no encontró una sola opinión favorable. Y irá en contra de la inversión privada. Contra todo. Porque cómo la gente iba a invertir en un estado que después te dijera, pero ¿y eso que usted tiene? ¿Usted tiene que pagar para llevarlo? Sí, ¿cómo usted compró ese edificio? ¿Cómo usted compró ese edificio? Por lo de mi patrimonio, yo lo traje en los Estados Unidos, lo trabajé allá toda mi vida. Así mismo le voy a decir. Hay pueblos de la república dominicana, de nuestros campos, que tiene mucha gente en Boston, en los Estados Unidos, que va mandando ching a ching, y tienen varios años, y hacen, compran esta finca, hacen este cazón, ¿eh? Pero eso es, entonces tiene que venir ese hombre que está trabajando allá afuera, y decir, no, yo tengo una bodega en Nueva York. Yo tengo 50 años en Estados Unidos. Entonces, él tiene que traer todos esos papeles de que él trabajó en una industria en Estados Unidos, para él demostrar que esa casa, él la hizo, que hay muchos pueblos aquí, que están bonitos, y después los dominicanos en el extranjero. Así es, que están en España, Francia, Estados Unidos, y hacen sus trabajos, y construyen su patrimonio, entonces después tienen que dar explicaciones de eso. Entonces, como fue aprobada la ley de extinción de dominio, ¿va a realizar el efecto para el que fue creado? Vamos a ver, vamos a ver si más adelante eso resulta. Yo digo que no era necesario, porque la norma vigente permite confiscar bienes y cautar bienes, y no era necesario, pero ahora han querido hacerle un juicio al bien, porque la ley de extinción de dominio a quien se le hace el juicio es al bien. En el proceso, en el mundo penal, se le hace juicio al imputado, y entonces las consecuencias de lo que él obtuvo como resultado de su acto, entonces genera consecuencias. Aquello de que lo secundario sigue lo principal. Sí. Mira, Alfredo Pacheco asegura que la ley de extinción de dominio no es borrón y cuenta nueva, porque se quiso decir como cuando se le eliminó la retroactividad, como que ya el que había hecho un hecho, valga la redundancia, en el pasado ya estaba exento. ¿Se puede probar que usted violó la ley sin la ley de extinción de dominio? No, eso es a partir de ahora. A partir de ahora, todo el que se enriquezca de forma ilícita, hay un instrumento jurídico que le va a hacer un proceso que permite un procesamiento, un encauzamiento, un juzgamiento y una condena con relación a su patrimonio. La ley, ese tipo, ¿por qué el artículo 110 de la Constitución ha dicho siempre, desde la Fundación de la República, que las leyes son irretroactivas? Sí, irretroactivas. O sea, la ley no puede regresar al pasado. La ley regresa al pasado en dos condiciones. Cuando se da su judicio cumpliendo condena, fuera de ahí, la ley es para el presente y para los porvenir. La ley es para el presente y para los porvenir. Entonces, esa ley, Alfredo Pacheco lo ha dicho muy bien, es una borrón en cuenta nueva, ¿no? Eso es que todo el que ha hecho una cosa, a partir de la ley del 110 de la Constitución, tendrá que darle explicaciones a un juez de corte de apelación, en un asunto de instrucción, o a jueces de corte de apelación, o a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, o al pleno de la Suprema Corte de Justicia, como corte de casación. Tiene que dar una explicación debida de cómo obtuvo ese bien, porque el proceso es contra el bien. ¿Por qué esa misma velocidad que se asumió para aprobar la ley de extinción de dominio no se aplica para aprobar las modificaciones a la ley 8701 sobre la seguridad social? Ni tampoco para el Código Penal. El Código Penal tiene más de 14 años. Nosotros tenemos un Código Penal que se votó en 1804, tiene más de 200 años. Un Código Penal dominicano que tiene más de 200 años. Y entonces ese código no se aplica por un solo artículo, no se aprueba por un solo artículo. Por la cosa de... La supresión del feto en cualquiera de sus etapas que se llama aborto. Solo por un solo artículo no se aprueba el Código Penal. Entonces, ¿no es la premura con que eso se hizo? ¿Por qué no hay premura? La ley 87 es la ley de la seguridad social, de la AFP y la Administradora de Riego de Salud, que envuelve miles de millones de pesos distinguidos en la salud del pueblo dominicano, que tiene como dos años en una actividad consultiva y de estudio. No, ahí no hay premura. Porque Estados Unidos no tiene interés en eso. Estados Unidos tuvo interés en que se despojen a gente o que se persigan gente cuando ellos entiendan que esa persona adquirió bienes o cuando representan cualquier desafecto frente a ellos o frente a terceros. Entonces, ahí sí. Y ahí se votó la ley. Nuestros congresistas se reunieron rápidamente de forma expedita, sumariada, y pretendieron votar una monstruosidad que fue corregida por los diputados de la República o los diputados de la Asamblea y ha sido posible entonces votar un instrumento con mayor nivel de eficiencia que el que a inicio se quiso. En el próximo segmento, Diquide, vamos a hablar. Usted es vicepresidente del PRD. Sí, señor. Vamos a hablar del PRD en el próximo segmento. No pierdas la sintonía. Que el triunfo no es de los que tienen. El triunfo no es... Quizás nuestra generación no tuvo todas las oportunidades que el gobierno de Luis Abinader le está brindando a la juventud. Hoy está dejando aperturado el centro número 50 y es un honor que seamos nosotros los azuanos, que tengamos la dicha de celebrarlo junto con él. Se ve muy fácil el número 50. Pero ustedes no saben qué cantidad de horas, qué cantidad de trabajo hay que realizar para usted tener 50 centros abiertos. Ya en menos de dos meses hemos hecho 20, pero nos queda pendiente ser 50 centros más lo que queda de año. Yo pensaba que era imposible, pero me estoy dando cuenta que es una realidad. Vamos a llegar a ser centros este año abiertos del programa Oportunidad 14-24. Queremos que los jóvenes sean entes de producción, se inserten, hagan un plan de vida, cambien su vida, se vuelvan un ente productivo y nosotros lograr que miles de jóvenes conviertan su realidad. El éxito está para la gente que se prepara, para la gente que cuando llega la oportunidad tiene la capacidad y tiene todo lo que se necesita para aprovecharla. Aprovechenlo, en esto no vean dificultades, en esto solamente vean oportunidades y vean cada cosa que pase en el camino como parte de su historia. El éxito está para la gente que se levanta en esta tarde, el distinguido amigo José Fernando Pérez Borges, abogado penalista, profesor de Derecho de la Facultad Jurídica de la UAS, es presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, vicepresidente del PRD y delegado político del PRD ante la Junta Central Electoral. Distinguido, ¿en qué está el PRD? Bien, muy bien, gracias a Dios. Trabajando con mucha eficiencia los organismos del partido activo, con reuniones toda la semana, el presidente y líder del partido, Miguel Octavio Vargas Mardonado, trasladándose, surcando y peinando la República, conversando con los dirigentes, recibiendo toda la semana un grupo de compañeros que se fueron, otros que no activaban de políticas y han decidido entrar a la política a través de nuestro partido. Sí. Las cosas están marchando como han sido planificadas, programadas y planeadas. El partido está creciendo de forma eficiente, la conducción es correcta y hay un plan de trabajo para seguir fortaleciendo el partido y para presentar en todo el país candidaturas propias, tanto la presidencial, la congresual, como las municipales. ¿Se va a hacer convención el PRD? Sí, sí. Donde sea necesario convencional, se va a convencionar. Y donde los compañeros estén de acuerdo, entonces no se presentarán convencionales. Se hacen consensos. Las estructuras del PRD a nivel nacional, ¿están activas? Sí, todas. Y los locales del partido, todos están abiertos. Y toda la semana los enlaces están surcando, peinando el país, hablando con nuestros compañeros y activando los organismos del partido y reuniones provinciales, municipales en todo el país. O sea, el partido está dinamizado. Miguel Octavio ha dinamizado el partido, está haciendo horario de trabajo todos los días en el partido. Si usted lo quiere ver, usted no tiene que buscar cita. Usted va al partido de 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Él está haciendo vida institucional en el partido y usted puede hablar con él, socializar y presentarle cualquier requerimiento o sugerencia. Y está abierto a los compañeros del partido y al pueblo dominicano. El PRD definió su inclinación hacia las alianzas en esta vuelta. No, no, no. El partido, nosotros hasta el momento, ya lo ha dicho el presidente, por eso me permito ser su vocero, porque ya él lo dijo, el vocero del partido es él, pero como ya lo dijo públicamente, presentó su opinión, el partido ahora no está en tema de alianzas, sino en fortalecimiento y crecimiento. Nosotros estamos fortaleciendo nuestro partido y creciendo. Esa es la labor en que estamos concentrados los PRDistas en todo el país. En hacer del partido dominicano la fuerza que en el pasado fuimos y que estamos volviendo, trillando el camino para lograr colocarnos en ese espacio en que el pueblo dominicano quiere que regrese el PRD. Miguel Arias afirma, señor director, que este gobierno ha atrasado el país. ¿Cuál es su opinión? Mire, el presidente de la república... ¿Eso fue en esta semana? Sí, sí, eso fue el sábado. En una actividad que él estuvo recibiendo, eso fue el viernes, recibiendo un grupo de jóvenes de ASUA, que vinieron con Claudio Jiménez, que es el presidente del partido, a la Casa Nacional a juramentarse, a asumir compromisos políticos con el partido para seguir fortaleciendo nuestro partido en ASUA. En esa juramentación de cientos de jóvenes asuanos sirvió esa información. El gobierno tiene que reencauzar su gestión, o sea, el gobierno tiene que reencontrarse. Hay cosas que han hecho de forma positiva y hay otras cosas que tienen que mejorarse. O sea, el gobierno tiene que mejorar. Hay muchas cosas que a dos años de gobierno debieron haberse hecho. A pesar de que inició el gobierno en medio de una pandemia y una crisis... La pandemia y la crisis el gobierno la manejó correctamente, eso es lo que tenemos que decirlo. Como el PLD también manejó correctamente, también hay que decirlo, porque aquí se juega, el dominicano juega a que el PRM fracase. Y entonces para presentarse como los adalíes, los que van a salvar a la República. No se puede jugar al fracaso del PRM. Hay que apostar a que el PRM lo haga bien y que nosotros, que pretendemos ganarle, hacerlo mejor. Porque si el PRM fracasa, fracasa el pueblo dominicano, fracasa la madre panturienta que está en Pedernales, que necesita medicina y que necesita médicos. Fracasa el deportista que no tiene play. Fracasa el ingeniero que no tiene obra. Entonces no se puede jugar nunca el fracaso de ningún gobierno. Nosotros tenemos que desarraigar esa cultura de que el que está tiene que fracasar. No, el que está tiene que hacerlo bien y ayudar al que lo haga bien. Y cuando no lo está haciendo bien, decirle que no lo está haciendo bien, que debe mejorar. Por ejemplo, el gobierno empezó la carretera de Barahona a Pedernales para el tema del turismo en Pedernales. Eso está parado. Hay que decir al presidente de la República que esas obras están paradas. Que todo lo que permitió para Pedernales, todo eso está parado. Que se hizo un picazo, que se empezó a trabajar muy bien, que los pedernalenses y toda la gente del sur profundo nos alegramos de eso. Y nos enloquecimos con ese anuncio y con esas ejecutorias que empezaron a hacerse. Pero que de repente las esperanzas nuestras se están desvaneciendo porque los trabajos no han continuado. Todo está paralizado. Al presidente hay que decirle eso. Y yo me permito decir eso al presidente. Porque en el pasado fuimos muy buenos amigos. Hoy, que él está diciendo la cosa pública, que yo no voté por él. Entonces tengo el derecho como dominicano a decirle, presidente, usted empezó la carretera a Barahona a Pedernales muy bien. Pero los trabajos están paralizados. Y si alguien le dice que no está paralizado, vaya usted y contacte eso. Miguel Vargas dice que está compuesto, que el gobierno está compuesto por un gabinete sin experiencia de gestión privada ni pública. Eso es una verdad. La mayoría de los ministros no tenían ninguna experiencia. Ninguna. Yo puedo decirte que yo conozco dos ministros que tienen alta eficiencia o directores. Ahí hay una persona en aduana que está haciendo un buen trabajo. Ya, yo. Esos muchachos están haciendo un alto desempeño en favor del pueblo dominicano. O sea, yo no tengo vínculo con... David Collado en turismo. David Collado está haciendo un alto desempeño también en el tema del turismo. O sea, el presidente tiene, el ministro, que aun cuando no tenían, están demostrando eficiencia. Pero hay otros que tú nunca los has escuchado hablar nada, ningún tema ni nada. O sea, que tú no sabes... No han solucionado nada. Absolutamente nada. Ni reciben a los PRMistas. A los PRMistas. A los PRMistas. Que no reciban a Peri Volca, que está bien. Peri Volca no es del partido. Pero a su gente. Es un ejemplo, ¿no? Porque yo nunca he ido a ningún despacho de ministros buscando empleo. Y espero no tener que hacerlo. Y si lo hago, lo haría por un dominicano. Entonces, esa gente tiene que... Aquí hay ministros que nadie sabe que existen, que no saben ni sus nombres. Tú le preguntas al pueblo dominicano, ¿quién es el ministro de tal cosa? Y no te lo puedes decir. En el PRM se aplica lo que se decía del PRD. Solo el PRD destruye al PRD. ¿Eso se puede decir en el PRM? Sí, el PRM es un partido de contrarios y de enemigos. Lo que fuimos nosotros los PRDistas. O sea, el PRM... ¿Se ha modificado eso? Esa conducta no, esa cultura no. Esa cultura se mantiene íntegra en la gente del PRM. Los ministros del PRM no le cogen el teléfono a los compañeros. Se vio eso ahora cuando destituyeron a Roberto Fulcal. ¿Muchos PRM están criticando a Fulcal? Las críticas más agrias vinieron de los propios PRMistas. O sea, las críticas más odiosas vinieron de los propios PRMistas. O sea, gente de fuera que no tenía ningún vínculo con Fulcal, defendieron a Fulcal y lo están defendiendo. Sin embargo, los propios PRMistas fueron los que activaron y se alegraron de la desgracia de Fulcal. Un hombre que hizo un trabajo extraordinario para que hoy el presidente de la República esté viviendo la cosa pública. O sea, eso hay que reconocerse a los Fulcal. O sea, y es un ser humano personal, un tipo dulce, un tipo noble, de buen trato. No, 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 no tengo esa dicha ni tengo esa suerte de ser PRM. La dicha es mía y la suerte de ser PRMista. Entonces, pero tú no puedes acoger a Fulcal ahora y comértelo vivo siendo tú PRMista. Pero reten tu expresión. Deja que sea un contrario que diga lo que quiera decir el PRM de Fulcal. Pero a Fulcal se lo están comiendo los propios PRMistas. ¿Diferente al PRM que protege a su gente? La cultura de esos dos partidos es totalmente diferente. Si en una gestión así cogen a Fulcal y los meten a otro sitio, no le hacen lo que le hicieron a Fulcal, ni dicen lo que están diciendo a Fulcal. Los PLDistas tenían una visión distinta frente a sus compañeros. ¿Mejor compañerismo? Pero mucho mejor. Se protegían, se cuidaban, se valoraban. Por eso el PLD sigue siendo una fuerza importante en el país. Que salió muy mal del gobierno, ¿eh? Muy mal. A pesar de haber hecho metros, túneles elevados, carreteras, hospitales, escuelas. Porque eso tampoco se puede dejar manejar bien la crisis pandémica. Porque este gobierno siguió con ese manejo adecuado. A pesar de todo eso, salieron muy mal del gobierno. Porque al final de sus días, los PLDistas desarrollaron una carrera díscola de enriquecimiento alocado. Y entonces querían... Hicieron algunos errores también en el PLD. En el PLD. Entonces, a pesar de eso, tienen una fuerza determinante. Pero eran mejores compañeros. Pero cien veces. No se puede comparar eso. Los PLDistas se protegen entre sí. Los PLDistas se atacan entre sí. Se atacan entre sí. Son contrarios. El PLDista está esperando que su compañero cometa un error. Para él... Esto lo pide ese. Para él, entonces, hacer público ese error. El PLD tenía una cultura política. En el PLD hay mayor nivel de conciencia y de cultura que en el PRM. Los PRDistas tienen mejor formación política. ¿Qué organismo del PRM funciona políticamente? ¿Cuál es la escuela política que tiene el PRM? La que tuvimos nosotros, los PRDistas. ¿Cuál fue la escuela política de nosotros? El instituto no funcionó nunca. Nunca funcionó. Ahora el instituto del PRD, la escuela política del PRD está funcionando. Y tenemos cursos y actividades todas las semanas. O todas las semanas, no, cada 15 días. El PRM tiene que abrir su escuela política, de su formación política para darle ética a la gente y para decir que tú no puedes ser el contrario de tu propio compañero. Un compañero que duró toda una vida luchando para que su partida gane. Y después que el compañero, tú entiendes que se equivocó, eres tú, su principal fiscal. O sea, tú eres su persecutor. Pero así no se logra eficiencia política. Una invitación final a los PRDistas para que acudan al PRD distinguido. Ya llegamos al final del programa. Puertas abiertas. Miguel Octavio, de Valga Mardonado, líder del partido y presidente, tiene las puertas abiertas y está siempre en el local del partido y está surcando la república. Toda la semana está en un punto del país, en una provincia, en un municipio, en una región, conversando con el pueblo dominicano y con la familia PRDista. El pueblo dominicano, el mejor instrumento para canalizar tus intenciones políticas a favor de la república es el partido revolucionario dominicano, liderado por Miguel Octavio, Valga Mardonado. Te invito a ir a las puertas del partido y a, junto con nosotros, a construir un mejor porvenir y un mejor mañana para el pueblo dominicano. Continúe con esta programación, Televisión Nueva Isabela, canal 50 y 1. Provincia de Santo Domingo, la provincia del futuro, la innovación y el emprendurismo. Rafael.